y el día de hoy me encuentro, pues tenemos aquí un cantante juvenil venezolano, Aloisio, ¿cómo estás? Armando, ¿cómo estás? Bueno, agradecido contigo de que me tengas aquí hoy, demasiado contento, demasiado feliz, gracias por el espacio, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, gracias, es muy bueno tenerte por aquí, gracias por darte precisamente este espacio, y pues bueno, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas acerca de tu trayectoria, de tu carrera que le estás rompiendo en estos momentos, y bueno, pues me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo definirías tu música? Porque podemos apreciar ritmos latinos, pero también con sonidos de rock, estás como haciendo una propuesta muy interesante, ¿cómo la describirías tú? Yo siento, Armando, que yo estoy tratando, estoy en una búsqueda de innovar, por así decirlo, no encasillaría mi música en un solo género, porque siento que soy una persona que crecí escuchando todo estilo de música, desde salsa hasta jazz, hasta rock, siempre hubo un dominio del rock ahí, siempre desde muy pequeño, siempre me veíamos cantantes, o sea, yo soy frontman, y siempre estoy adelante, soy cantante, entonces siempre me inspiré mucho de cantantes como Axl Rose, que es el cantante de Gold Roses, y sabes, como que todas esas mezclas de tantos géneros que escuchaba desde pequeños, siento que ahorita se convirtieron en lo que soy, que se podría llamar que es un poco pop, ¿no? Pero también tiene rock, pero también soy latino, y crecí en Caracas, Venezuela, y escucho reggaetón también, entonces como que siento que estoy logrando mezclar esas tres cosas ahí juntas, que siento que la música ahorita lo necesita. Sí, así es, podemos ver, pues a través de tus canciones, cómo has logrado combinar estos géneros y crear grandes resultados, un ejemplo de ello es Flashbacks, este sencillo que, pues está teniendo una muy buena aceptación, nos puedes contar un poco, ¿tú te esperabas este impacto que está teniendo? No, no, Armando, sinceramente yo, 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 de verdad, bueno, como dicen, en realidad, que cuando uno hace las cosas sin esperar nada a cambio, ni que pase algo, sino que lo estás haciendo del cariño de la música y porque te gusta lo que estás haciendo, obtienes bonitos resultados. Yo me senté en un sofá, decidí tocar con la guitarra con un amigo la canción y decidí ponerla en mis redes sociales, en Instagram, y se fue viral. Agarró 3.5 millones el de reproducciones, en TikTok se me fue viral también, y muchas personas alrededor del mundo empezaron a escuchar de alicio y saber cuál es mi propuesta y con qué vengo yo en la música. Es bueno, y estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando alguien hace las cosas por gusto, pues además de que se nota, obtienes grandes resultados, y bueno, nosotros pues solamente vemos el producto final, la canción, pero sé que hay todo un proceso detrás de producción, ¿nos puedes contar un poco qué se hace en ese proceso? Eso fue un proceso, flashbacks en realidad fue un proceso, porque flashbacks yo hago a través, o sea, como que flashbacks es una vivencia propia, algo que yo viví, que en un tiempo mío de una logra salí, no me recuerdo dónde terminé, para no darte muchos detalles, o sea, terminé levantándome en el sitio, o sea, terminé levantando un sitio donde no me tenía que levantar, una joder, una vaina, entonces yo llego al estudio y hago el intro y el coro, canción, y no teníamos un verso para ese momento, pero yo sabía que no era lo suficientemente bueno, me explico, o sea, no me convencía a mí, yo soy muy piqui con mis canciones, entonces decidí como que prolongar el tiempo, ¿no? Como que darle un descanso a la canción, no me tardé como dos meses, y justamente dos meses así, le dije a mi productor, abre la canción, y dicho y hecho, nos escupimos literal el verso, que es lo que se termina yendo viral, o sea, imagínate, entonces, la vida yo siento que a veces tiene como que ya planeas para ti, es como una simulación, ¿sabes? En ese momento cuando yo la hice, no se suponía que tenía que hacer el verso ahí, tenía que pasar dos meses más para que yo hiciera el verso que era el correcto para que funcionara, ¿me explico? Así lo veo yo, y así fue como sucedió, entonces, bueno, lo que hay es que es agradecido con el que está allá arriba, que nos está ayudando a llevar la carrera musical a todas partes del mundo. Así es, pues has tenido bastante impacto últimamente, actualmente estás residiendo en Miami, ¿es correcto? Sí, estoy aquí en Miami, vivo en Miami, ya tengo siete años viviendo en Miami, y pronto, bueno, estaré viajando el mundo, si Dios quiere. Así es, justamente quería preguntarte eso, ¿tienes planeado alguna gira, algún tour? Sí, sí, tengo planeado, me han escrito mucho de España, de Argentina, me han escrito mucho de México también, entonces, bueno, nada, espero poder terminar de armar todo el proyecto que quieran musicalmente, o sea, sacar más música y, si Dios quiere, poder salir de gira ya a finales de este año o a principios del año que viene, poder estar en todos estos países que de verdad he amasado bastantes ya fanáticos que quieren escuchar la música en vivo. Así es, porque ya, pues es tanto el impacto que simplemente ya pasa de Latinoamérica, también llega a Europa, España, por ejemplo, y pues cómo ha sido para ti este proceso, cómo te sientes contigo mismo, viendo que tu trabajo, pues ha logrado, pues ese éxito que esperabas y que tanto anhelabas. Armando, en realidad yo siento que no he logrado nada todavía, para serte sincero, yo sé que es solamente el comienzo, ¿sabes? Uno le funciona algo y no puedes parar, tienes que darle más dura aún. Sinceramente, a nivel personal, estoy bastante orgulloso, no tanto de mí, sino también como mi equipo, ¿sabes? Esto no se logra solo, esto no se logra de ello, que yo hice una buena canción y ya, ¿sabes? Se logra, viene el trabajo, el que me grabó las voces, el que produjo el tema conmigo, el manager, ¿sabes? Tiene que ver con todo esto, tiene que ver con todas las personas, ellos se suman al proyecto y a lo que queremos decir con este proyecto y lo defienden conmigo, me explico, eso agarra una fuerza, que es lo que estamos haciendo aquí en Miami, agarra una fuerza y entonces llegamos a esas personas. Yo puedo ser el vocero porque soy la persona que está adelante y soy Aloysio, pero esto viene, ¿sabes? Como que siento que, no sé, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso en realidad de todo tipo y de lo que estamos logrando, pero me falta muchísimo más, me falta hacer mucha música. Así es, y hablando de música, este año, ¿qué nos espera de tu parte en cuanto a música? ¿Algún álbum más sencillos? Ahorita, dentro de dos semanas, saco Nasty, que es el próximo tema muy parecido a Flashbacks, es más o menos la misma fórmula, pero bueno, con su propia identidad, ¿no? Con el tema, con su propia identidad, que me encanta, en realidad me gusta mucho más que Flashbacks, para ser, lo siento que está más duro aún que Flashbacks. Y nada, estoy tratando de, ya tengo mucha música, quiero sacar un EP de aproximadamente seis, siete canciones, incluyendo Flashbacks como sencillo y después regalarles algo un poco más romántico también. Yo tengo mi lado romántico, un poco más al corazón, un poco menos el rockstareo, sino también siendo rockstar, pero también, ¿sabes? Como los pies en la tierra, yo también siento, yo también tengo corazón, yo también, yo, me explico, y a mí también me han roto el corazón muchas veces, entonces quiero como dar ese lado también para que la gente entienda qué es Aloysio general, generalmente. Así es, entonces, pues tienes este proyecto en el que buscas ahora pues dar mensajes sobre amor y es bastante interesante porque vas experimentando entonces con bastante temáticas, logrando que personas se sientan identificadas con tus letras y creo que eso es algo... Incluso hoy me escribieron, hoy me mandaron una persona que se tatuó una letra mía de Flashback, se la tatuó aquí en el muslo y me quedé como que wow, ¿sabes? Como cosas que yo hace dos años, sinceramente, lo estaba hablando ahorita con mi productor, son cosas que uno no se imagina que cuando la estás haciendo en el estudio y dices una palabra va a tener un impacto en una persona en otra parte del planeta Tierra, ¿me explico? Y que pueda esa persona tomarse el momento de irse a tatuar esa frase porque significó algo para ella o para él, significa demasiado y para mí también es un logro, ¿me explico? Porque sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, estamos trabajando como los caballos, viendo para adelante, sin mirar para los lados, porque esto no es una competencia con nadie, la música no es de competencia, la música cada quien tiene su arte y cada quien va paso a paso como le toca. Entonces, siento que estamos muy felices, ¿sabes? Estamos muy felices, ¿verdad? Con lo que estamos logrando, Armando. Me da mucho gusto y pues bueno, me gustaría darte este espacio para que nos comentes tus redes sociales, cómo podemos encontrarte también en las plataformas de streaming para que vayan a seguir estos nuevos proyectos que vas a estar lanzando este año y próximamente, claro. Bueno, Armando, me pueden seguir. Para toda mi gente que me está escuchando, Aloysio desde aquí es de Miami, los amo mucho, los quiero. Gracias por todo el apoyo que me le están dando a Flashback y esperando mi música ansiosamente. Me pueden conseguir como Aloysio Music, todas las plataformas como Instagram, Twitter, YouTube, Aloysio Music y bueno, plataformas digitales como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, pueden conseguir como Aloysio nada más. Quiero que estén pendientes, que ahorita viene Nasty y estoy muy, muy emocionado. Quiero que la escuchen ya, ese tema me encanta, me fascina. Siento que va con toda la movida que estoy haciendo, entonces siento que las personas, el público lo va a recibir muy bien. Y bueno, nada, sigan ahí pendientes, síganme por Instagram, que por ahí están más pendientes de mi proyecto y de todas las cosas nuevas que se vienen. Muy bien, muchísimas gracias, Aloysio. Pues ha sido un placer tenerte por aquí y muchísimo éxito con todos tus próximos proyectos. Amén, amén. Gracias a ti, Armando. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias.